Segundo Dardo, mi mamá no me lo va a creer. ¿Dónde estás corazón? ¡Olé! Me dicen por ahí, me vinieron a contar cositas buenas de ti. Ya no es gordo, pero se llama Juan Pablo Gil. Dicen que está San Joaquín, Villa Santana, Comuna Autún, Parque Industrial. Es decir, recorriendo la ciudad de Pereira. ¡Ey! ¿Qué se traerá entre manos el gordito de oro? ¡Claro! Consejo de la ciudad de Pereira. Tengo una pregunta para Juan Pablo Gil. ¿Por qué no ha oficializado su propia candidatura? Segunda pregunta, Juan Pablo, dime, 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 ¿con quién va a estar? ¿Se va a poner a escuelas? ¿O simplemente se va a ir para el lado de allá? ¡Buena! Tercera pregunta, ¿usted va a ayudar o a ser concejal? Voy a responder las preguntas. Empiezo por la última. ¿Tiene con qué ser concejal? ¡Claro! Porque es un muchacho que cuando habla de política, sabe hablar de política. ¿Con quién va a estar? Yo no lo veo hoy donde Mauricio Salazar. Él, en ese esquema y en ese sistema de trabajo, huele a feo allá. No lo veo donde Mauricio. ¿Dónde estiven? Opciones, posibilidades. Pero muchas veces, palabras, 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 tan solo palabras. El que lo entendió, lo entendió, ¿dónde va a terminar? ¡Gracias! ¡Gracias!